Alabado seas Padre Eterno, Dios Santo, fuerte y vivo. No hay nadie como tú y nada se compara a las obras que tú has creado. Todos los pueblos vienen a adorarte y rinden gloria a tu nombre, porque tú eres el Dios Santo, vivo, veraz y bondadoso. Etapa La Misericordia del Padre en los Santos Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Oración antes de cada meditación Oración de San Juan Pablo II En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo Unigénito, hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María y nacido en Belén hace más de dos mil años. Él se hizo nuestro compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia, que es un camino recorrido juntos en las penas y los sufrimientos. En la fidelidad y el amor Hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales tú, vencida la muerte, serás todo en todos. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, que por tu gracia, Padre, sea un tiempo de conversión profunda y de gozoso retorno a ti, que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y de nueva concordia entre las naciones. Un tiempo en que las espadas se cambien por arados y al ruido de las armas le sigan los cantos de la paz. Concédenos, Padre, poder vivir dóciles a la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asidos en la escucha de la palabra y en él acercarnos a las fuentes de la gracia. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu, los esfuerzos de la Iglesia en la nueva evangelización, y guían nuestros pasos por los caminos del mundo para anunciar a Cristo con la propia vida, orientando nuestra peregrinación terrena hacia la ciudad de la luz. Que los discípulos de Jesús brillen por su amor hacia los pobres y oprimidos, que sean solidarios con los necesitados y generosos en las obras de misericordia, que sean indulgentes con los hermanos para alcanzar de ti ellos mismos indulgencia y perdón. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Amén. Día 15 Capítulo VIII Misericordia por los marginados San Martín de Porres Santa Catarina Mary Drexel Sirva de Dios Dorotty Dey San Martín de Porres 1579 a 1639 En el tiempo y en la sociedad peruana en los que nació Martín, hijo legítimo de un noble y de una esclava, le esperaba únicamente el título de perro mulato, pero todos acabaron por llamarle Martín de la Caridad, admirados por la abnegación con la que prestaba su servicio de enfermero a cualquiera que tuviese necesidad de él. Su ambulatorio médico en el convento dominico en el que había sido acogido como oblato estaba siempre lleno de enfermos, también porque las curaciones eran innumerables y a menudo prodigiosas. Así, la fama del frailecillo santo se extendía y las filas de los pobres y de los enfermos aumentaban, lo que agobiaba particularmente su corazón. De todas formas, era la situación que él conocía bien, de los huérfanos abandonados a sí mismos, obligados a deambular por las calles, dedicados a la mendicidad, privados de toda educación y sin esperanza de redención. Para ellos fundó nada menos que un instituto, el Asilo de Santa Cruz, el primer colegio del Nuevo Mundo, donde los acogió a decenas garantizándoles no sólo el sustento necesario, sino la atención remunerada de asistentes y educadores. A las chicas les garantizaba incluso un adote conveniente para cuando llegaban a la edad de casarse. Se realizó así otra especie de prodigio, una especie de curación social. Ahora Fray Martín era venerado por el virrey, el gobernador, el obispo de la ciudad y por un innumerable grupo de personas pudientes que ponían a disposición suya sus riquezas. De este modo, a través de las manos del frailecillo mulato, parte de las riquezas saqueadas por los poderosos retornaba a los pobres, hasta el punto de que en Perú Martín ha sido además proclamado patrón de la justicia social. Santa Catarina y Mayri de Exel 1858 a 1955 Nacida en Filadelfia, pertenecía a una de las familias más ricas de Pensilvania, pero escogió dedicar su vida y sus bienes a los nativos América, llamados también indios. Tras haber leído un libro en el que se denunciaban las vejaciones, las injusticias y las malversaciones cometidas por funcionarios gubernamentales contra ellos, lo que el autor definía como verdadero genocidio. Comenzó visitando algunas reservas indias del Far West para evaluar el problema, luego emprendió un viaje similar a los estados del sur, descubriendo también la mísera situación de los afroamericanos. No obstante, la abolición de la esclavitud, estos continuaban trabajando en las plantaciones, oprimidos y mal pagados, sin derechos, sin instrucción y sin asistencia sanitaria, sujetos todavía a una ley de segregación racial. Comenzó, por tanto, a gastar su notable patrimonio para construir escuelas en las reservas indias y en los huentos de los negros, pero se dio cuenta que ni siquiera esto bastaba. En 1891, por consiguiente, junto a 13 amigas, fundó una nueva familia religiosa que llevaba este nombre oficial, aprobado por Roma, congregación del Santísimo Sacramento para los indios y las poblaciones de color, añadiendo a los votos la promesa de no emprender nunca alguna obra que llevase a olvidar o abandonar a negros o indios. La referencia a la Eucaristía servía justamente para recordar que Cristo se dio totalmente a sí mismo para hacer alimento para todos, sin distinción de raza o de color. Comenzaron a abrir escuelas internados para niños de los pueblos y colegios para chicas de color. Se sucedieron luego misiones, iglesias, escuelas, colegios, centros de formación, diseminados por estados del este y del lejano oeste americano, donde era más numerosa la presencia de nativos americanos y en todos los estados del sur donde languidecían los negros. En 1925 se decidió incluso la fundación en Nueva Orleans, Luisiana, en la Xavier University, la primera única institución de estudios superiores de los Estados Unidos destinada a los afroamericanos. A cada objeción de los bien pesantes, las hermanas, a menudo durante perseguidas, duramente perseguidas, rebatían tenazmente que no pretendían hacer distinción entre hijos de blancos e hijos de negros o hijos de salvajes, como entonces se solía decir, sino ver sólo hijos de Dios. A este propósito decían espléndidamente que la Gruta de Belén, donde Jesús se entregó por todos, debía ser la gran educadora del mundo. En 60 años de actividad, Catarina fundó 145 misiones católicas, 12 escuelas para indios y 50 para afroamericanos, distribuyendo alrededor de 20 millones de dólares y unos 49 conventos para sus 500 hermanas, todas dedicadas a su formación, a su muerte, muchos se preguntaron qué habría sido América y qué habría sido la Iglesia católica respecto a las minorías étnicas sin ella y reconocían Catarina de Excel salvó a la Iglesia de la desorientación en el campo de la justicia socia. Oración después de cada meditación Oración de San Juan Pablo II Concede Padre que los discípulos de tu Hijo purificada la memoria y reconocida las propias culpas sean una sola cosa para que el mundo crea. Se extienda el diálogo entre los seguidores de las grandes religiones y todos los hombres descubran la alegría de ser hijos tuyos a la voz suplicante de María Madre de todos los hombres se unan las voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos de los justos de todos los pueblos y de todos los tiempos para que el año santo sea para cada uno y para la Iglesia causa de renovada esperanza y de gozo en el Espíritu gloria y alabanza a ti Santísima Trinidad único y eterno Dios a ti Padre omnipotente origen del cosmos y del hombre por Cristo el que vive Señor del tiempo y de la historia en el Espíritu que santifica el universo alabanza honor y gloria ahora y por los siglos de los siglos Amén